Es que estoy hablándome con la chica que me gusta y creo que voy bien pero necesito huevos para invitar a salir. ¿Algún consejo aparte? ¿A dónde le invito? ¿Qué le digo? Hola nena, ¿quieres un taco? No es que necesites huevos, o sea, no... Este... no, es más bien un tema de que debes entender que solo hay un modo y eso es declararle expresamente tus intenciones a esta persona. Ese es el único modo, si te andas ahí con jueguitos o con cosas así, puedes terminar generando más que nada confusión y muchas tonterías. Nada, nada más. Entonces es ir y decirle, hola, ¿quieres ir a tomar un café? O en el caso de que ya puedan beber, hola, ¿te quieres ir a echar una chelita o algo así? ¿O quieres ir por una torta? Oye, sí, incluso lo de, ¿quieres ir por unos tacos? Está chido. O sea, el punto no es tanto a dónde le invitas, obviamente tampoco le vas a decir, vamos a ver acá el río de aguas negras que hay por mi casa. No, 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 carnal. O sea, no, no se trata de eso. Pero, este, sí es eso de, efectivamente vamos a esto. Trata de que no sea algo tan pinche, por decirlo de un modo. Y lo que importa no es tanto, se los digo claro, lo que importa no es tanto el lugar a donde llevas a la persona. Mientras sea un lugar suficiente y no sea molesto, está bien. Más que nada es, este, cómo hablas y cómo te la pases con esa persona, créanme. Dice, el homie 64, César, te quisiera dar las gracias por un consejo que me diste hace mucho tiempo. Hoy en día estoy estudiando gastronomía, que es lo que realmente me apasiona. No tienes idea de lo agradecido que estoy. Nice, viejo. Es que hoy estamos con pura gente que lo logró, chavos, que el consejo le sirvió. Qué bueno.